Gracias, así que vamos a tocar un blues, que es lo que mejor sabemos hacer cuando estamos un poco deprimidos y buscando una salida o mandarla a tomar por culo al vecino abajo que no va a reivindicar las pelotas, intentando cerrar el bar donde me gusta tomar cañas. A lo largo de mi vida he cogido mil caminos, todos ellos muy distintos, y en casi todos criticado, pues el mundo se ha empeñado en pensar que es más listo, y no me importa, pues lo que he visto con tu amigo todo te va bien, el mundo como que le da lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!